Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy a la sala 2 de Comparación de Empresas para tratar de un tema bastante importante que se refiere a qué factores influyen en la localización empresarial, en qué aspectos tiene que considerar el empresario a la hora de instalar su empresa, independientemente de la actividad que se vaya a realizar, para ubicarla en un determinado lugar. También es cierto que hoy en día, con el boom de las empresas de servicios relacionadas con las tecnologías, quizás no sea especialmente determinante elegir un lugar físico concreto donde ubicarse, pero siempre hay que tener una serie de cuestiones en cuenta, como las que ahora os comentaré. La primera de todas es la quizás más importante porque se refiere a la disponibilidad y coste de los terrenos. Claro, pensar en el tamaño, la dimensión de un local, el lugar donde se sitúe y donde se encuentre, independientemente de los accesos y de otras cuestiones que puede tener, es determinante, porque encarece unos costes y los costes de ubicación son los que pueden permitir o impedir que nos situemos en una zona determinada. La siguiente cuestión es el fácil acceso a materias primas que recursos que nos sirvan para que nosotros podamos fabricar nuestros productos, bienes y servicios finales. Claro, si tenemos que hacer grandes viajes, grandes costes en transportes, eso al final incluye el adrecio final del producto y hace que tengamos unos costes mucho más elevados y lo que repercute negativamente en la posibilidad de competir en la empresa. Por ejemplo, hay empresas dedicadas a envase basado de cierto tipo de hervidas que antes traían botellas de cristal desde unos lugares a otros y hoy en día traen una cosa que se llama la preforma, que es una especie como el tubo de ensayo de este tamaño de plástico y que meten aire al calor, lo meten en una forma determinada y se expande, con lo que los costes de transporte ya son mucho menores porque vienen en palés muchas más unidades que si viese la botella en su tamaño original. El tercer factor se relaciona con la mano de obra, con el capital humano y es el que existe a una mano de obra cualificada. Recordar que en las sesiones tanto de economía como de economía de la empresa, le decíamos que la cualificación del capital humano es algo determinante para que una empresa pueda subsistir en el mercado y también para que un país pueda desarrollarse en condiciones eficientes. Pues si le tengamos mano de obra codificada o no en una determinada zona, puede hacer que el adversario se sienta atraído a provocar ese negocio o esa empresa en esa determinada zona, por ejemplo, en todo lo que está relacionado con más tecnologías de formación o con procesos industriales determinados. La dotación industrial de la zona, llegar a y ubicarnos en una zona donde no podemos conseguir ninguna silencia porque no hay nadie que se dedique a hacer actividades que nos puedan servir a nosotros para, como actividades secundarias, ayudarnos a elaborar unos procesos y unos bienes servicios finales mejores, pues es una locura. Serían infraestructuras y comunicaciones. Aquí hay que hablar tanto de las infraestructuras y comunicaciones físicas como las virtuales. Hoy en día nadie se le ocurre situarse en una montaña perdida, salvo que se quiera dedicar al turismo alternativo o al turismo rural o al ocio y tiempo libre, si tiene que sacar pues unos productos para venderse a nivel internacional vía puertos o transporte de carretera. Luego las infraestructuras físicas evidentemente son algo muy importante y las comunicaciones virtuales lo mismo. Hoy cuando una empresa sale como tiene en el mercado es ilógico que no pueda tener una página web. Si no tiene un acceso rápido y fácil con baja ancha de internet pues estaría en desventajas respecto a otros competidores. Daros cuenta que hoy a tiempo real podemos vender en la esquina de nuestra casa, de nuestra empresa, pero podemos también vender en Nueva Zelanda, que están las antiguas. La normativa y la organización urbanística. Lo que nos quiere decir qué tipos de usos y de actividades podemos realizar en determinados territorios, en determinadas zonas. No podemos situar una empresa que daña el medio ambiente o que puede correr el riesgo de dañar el medio ambiente en un parque natural, porque estaría prohibido. También si el suelo es urbano o urbanizable, si está suficientemente protegida bajo una legislación favorable o desfavorable. Muy importante, por ejemplo, en el caso de Asturias, ha sido la asistencia de ayudas económicas, fiscales y subvenciones. ¿Por qué? Porque al ser una región que se llamaba Objetivo 1, posicionar cualquier tipo de empresa en una serie de ayudas, subvenciones y que determinaba que los costes, tanto fiscales como costes finales, fuesen menores. El problema es que muchas veces cuando estas subvenciones se acababan, la empresa se deslocalizaban. Desgraciadamente, como en Blancios, en Asturias y en las contras mineras tenemos unos cuantos ejemplos que sirven para ello. Pero sí que es verdad que la asistencia de este tipo de incentivos económicos y fiscales ayudan a que una empresa se sitúe en una determinada zona. Y luego hay una serie de factores que se consideran impacibles, porque no son fácilmente medibles, que pueden hacer que el empresario se sitúe de nuevo en un determinado entorno. Por ejemplo, el desarrollo económico y social. Si yo quiero poner una empresa que se dedique a vender cierto tipo de productos que están relacionados con un consumo exquisito, no puedo ponerme en una zona donde haya bolsas de pobreza o lugares de marginación. Ambiente de negocio es lo mismo, porque el dinero trae dinero y el negocio trae negocio. Los lobbies, los grupos económicos de poder, se suelen centrar y situar en un ámbito bastante próximo. Por ejemplo, aquí estaría el caso de Detroit. Si os acordáis, Detroit era la capital internacional del automóvil. Bueno, pues por una serie de avatares, entre ellos las crisis que sufrió Estados Unidos con las subprimes, la banca Morvan, los Lehman Rolls. Hoy en día es un terreno en el que pudieron ir a la base y de hecho se graban películas de zombies o la serie de Walking Dead, donde está todo abandonado y deteriorado. Sufrió un proceso de deslocalización, de esterilización tremendo y eso evidentemente resulta negativo. Porque como todo, cuando existen economías de aglomeración, existe un punto máximo, a partir del cual, si no se consigue expandir el modo de vida, lo que se produce es una caída, que en el caso de Detroit puede ver infinoso. Y el último, también, que es tan importante, es el tipo laboral y social del entorno. Por ejemplo, volvieron a la zona de Asturias, las pocas mineras siempre tuvieron fama de ser un territorio conflictivo, de gran conflictividad sindical y laboral, lo que en algunos casos impedía el que las empresas se situasen en ese entorno. Y luego hay un factor muy importante que no lo puse y lo veo en el rojo, que es el cariño o apego que el empresario tema ahora en la zona. Asturias y en algunas otras comunidades autónomas de España y en el resto del mundo, supongo que también, existía el efecto de atracción que el indiano tenía hacia su tierra. Gente que durante el siglo XIX había marchado hacia las Américas y luego cuando volvía, pues creaba pequeñas empresas o pequeños negocios familiares en la zona de Uribe. Este apego y los negocios de cariño pueden en algunas ocasiones ser tan sumamente importante que elimina y minimiza o minimiza todos los demás factores con lo que puede hacer que el negocio se nos vaya por el desagüe. Bueno, con esta pequeña revisión sobre qué factores de localización ya os digo que es una visión bastante rápida, pero bueno, si queréis poner cualquier pregunta en el canal, estaría gustoso de responderosla. Enfocamos un último tema de actores de localización y con ello terminamos, como siempre, apreciendo nuestra presencia, esta sesión en la sala 2 de Organización de Empresas. Me despido, muchas gracias. 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 Gracias.